El cielo está nublado oscuro Me parece va a llover en mi jardín Después que tú te fuiste a ver Nunca más lluvio en mí Como olvidar todas las noches Que los dos nos amábamos ahí No había luz y hacía frío Y la lluvia nos mojaba No era lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que hoy me abrazan No era lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que hoy me abrazan Por favor El cielo está nublado oscuro Me parece va a llover en mi jardín Después que tú te fuiste a ver Nunca más lluvio en mí Como olvidar todas las noches Que los dos nos amábamos ahí No había luz y hacía frío Y la lluvia nos mojaba No era lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que hoy me abrazan No era lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que hoy me abrazan Los recuerdos que hoy me abrazan No era lluvia, llueve Saca de mi pecho Los recuerdos que hoy me abrazan No era lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que hoy me abrazan Por favor ¡Faúr! 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 Gracias.